Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. En entrevista exclusiva para Pecuarios.com, Genaro Bernal, director general del CONAFAT, reportó que nuestro país cerró en 2021 como el quinto productor mundial de alimento balanceado, aún frente retos como la COVID-19, la inflación y la inseguridad en carreteras, los cuales la industria ha sabido afrontar a través de la ciencia, tecnología e investigación. La Secretaría de Agricultura destacó a México como uno de los cinco países con el mejor estatus sanitario en 2022, ya que ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, está libre de las seis enfermedades animales más devastadoras. Este mismo organismo informó que durante los últimos cuatro años se logró reducir en más de 30% los casos de rabia paralítica bovina, habiendo realizado una inversión de 270 millones de pesos para este fin. Los ganaderos de Aguascalientes y Querétaro se sumaron al amparo interpuesto por la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, con el objetivo de prohibir la importación de carne de res argentina, asegurando que supone riesgo sanitario y de competitividad. McDonald's actualizó su política de uso de antibióticos en bovinos para cubrir más de 80% de su cadena de suministro de carne de res, esto para adaptarse al concepto de una sola salud y abonar al combate de la resistencia antimicrobiana. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.